Bienvenidos a Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo. Muchísimas gracias por seguirnos en nuestras redes sociales, arroba Gerencia para Todos en Twitter e Instagram. Agradecer la sintonía en toda Iberoamérica. Muchísimas gracias por la interacción que siempre tenemos a través de nuestras redes sociales. Hoy vamos a conversar con el diputado venezolano Franco Cacela. Ya realizamos un programa referido a las vivencias y la lucha que ha realizado Franco Cacela en Venezuela como diputado de la Asamblea Nacional Legítima. Él ahora se encuentra en la ciudad de Madrid, en España. Está sufriendo el exilio. Luego de una serie de acciones que lo hicieron posible su libertad, a pesar de las intenciones del régimen, logró la libertad. Ahora en el exilio. Y queremos conocer su visión para el futuro del país. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Franco. Gracias, Rafael. Un fuerte abrazo. Agradecido por mantener vivos los espacios de libertad de expresión más allá de las fronteras y de mantener ese empeño y esa persistencia que siempre te ha caracterizado y de la cual mucho hemos aprendido desde tu escuela. De mantener la lucha por los valores, la ética y ejemplificar y accionar como mejores líderes para tener un mejor país. Muchas gracias, Franco. Quisiéramos conocer tu visión de Venezuela, Venezuela por la cual has luchado. Has pasado muchísimos sufrimientos y has tenido que vivir también el sufrimiento primero de tu familia y también de tus compañeros políticos, democráticos. ¿Cuál es la visión que tienes para nuestro país? ¿Cómo debe desarrollarse nuestro país en un futuro cercano? Bueno, Rafael, después de eventos, estos eventos, estos años de lucha van a terminar siendo eventos traumáticos que van a dejar, que dejan profundas cicatrices en la sociedad, en la infraestructura, en las normativas, en los aspectos sociales. Tenemos que empezar un proceso de reconstrucción y esa reconstrucción tiene que ser de adentro hacia afuera. Tiene que empezar desde lo interno del fuero del ser humano en el proceso de reconciliarse con aquellos hermanos que fueron engañados o con aquellos hermanos que en posiciones políticas distintas de alguna manera colaboraron y coparticiparon en la destrucción de nuestro país. Venezuela tiene que empezar a trabajar en lo tangible, pero también en lo intangible. Yo quiero explicar esto. Si nos pusiéramos la meta, ¿a dónde debe llegar el país? El país tiene que transformarse en ese espacio en donde lo extraordinario deje de ser cotidiano y lo ordinario comience a suceder a diario. ¿Qué significa eso? Para nosotros la muerte, las colas, el desabastecimiento, que eran situaciones extraordinarias, no ocurrían con frecuencia lo que ocurría. Con frecuencia era la normalidad. Entonces tenemos que empezar a la inversión de esos valores en el aspecto intangible. En lo tangible sabemos que tiene que haber marco legal, tiene que haber justicia, tiene que acabar la impunidad, tiene que haber persecución a la corrupción, recuperación de los capitales robados. Todo eso en las distintas áreas, en el área de finanzas, área de seguridad, recobrar la soberanía nacional en el tema de seguridad y defensa. Pero también hay aspectos intangibles sin los cuales no podemos construir el país. Por ejemplo, la confianza. Este es un programa que lo estamos haciendo al sistema financiero, la confianza al inversador, al inversionista. Hay que empezar a trabajar, hay que refundar la confianza en nuestro país, en donde sepamos que va a haber un marco legal que proteja la propiedad privada, en donde el inversor siente que en Venezuela va a haber oportunidades de reconstrucción, que va a haber oportunidades de generar empleo. Esa es la Venezuela con la que yo quiero comprometerme y esforzarme en que suceda, en donde además podamos retornar a Venezuela parte de esos más de esos 300 mil millones que fueron robados y que sabemos que están manos de grupos financieros enchufados, pero que en los cuales hemos hecho una labor importante desde la Asamblea Nacional para perseguir y para rescatar y para retornar, repatriar esos capitales. El éxito de Venezuela tiene que ver con eso, pero también tiene que ver con el intangible de la inversión de los valores. Tiene que haber el valor de la viveza criolla, el valor de aprovecharse de otros, la depredación que vivimos unos con otros en el país tiene que cesar, porque esa es la clave del éxito. Es la clave de la reconstrucción. El valor tiene que ser el valor al trabajo. No solamente una Venezuela de derechos, el derecho al trabajo, el derecho al derecho, sino de deberes, donde se pague impuestos, en donde además se le exija al funcionario público, al diputado, al gobernador, al alcalde, transparencia en el manejo de los recursos, eficiencia en el manejo de los recursos. Muchos de esos valores que se han defendido a lo largo de tantos años en este programa tienen que comenzarse a aplicarse en la gerencia pública para empezar a dar resultados distintos. Mira, algunas preguntas que nos llegan a través de nuestras redes sociales tienen que ver con el tema de la competitividad por los capitales y las inversiones extranjeras, que muchas veces ha sido tabú en Venezuela. El tema, por ejemplo, cambiario, porque la política pasa por lo económico. ¿Cuál es tu visión al respecto? Yo creo que tiene que haber un proceso pendular de acercamiento al libre mercado, a la propiedad privada, al crecimiento, al fomentar, al fomentar que la república no puede seguir teniendo inversiones que estén en manos del Estado y que sean absurdamente inoperantes. Tenemos que entender que debemos desarrollar el negocio petrolero, pero no centrado en una estrategia que solamente defienda el tema de los precios, sino que debemos trabajar en la producción, en que sea una Venezuela que pueda llegar a tener 7, 8 millones de barriles diarios de producción, pero para llegar a eso no vamos a necesitar la inversión de capitales. Tenemos que rescatar además a una Venezuela competitiva, productiva. Tenemos que además fomentar la verdadera soberanía que tenemos que alcanzar es que vuelva a ser criollo el pabellón criollo, que excese la importación, que la producción de ganado que tengamos en Venezuela sea capaz de abastecer el mercado nacional como ocurrió en otras oportunidades, en donde el incentivo al agricultor no sea el negocio cambiario, sino donde el incentivo al agricultor sea la producción, sea la competitividad. A veces vemos con tristeza como el régimen ofrece perniles, como si fuera la gran panacea, y olvidamos que la mayor industria porcina del continente, por referencia, estaba en Venezuela, que las plantas que tenían empresas privadas, Oscar Mayer, Pearl Rose, las plantas que eran capaces de satisfacer el mercado del Caribe y de América, estaban en Venezuela. O sea, tenemos que empezar a rescatar ese espacio de producción, en donde una secretaria, trabajando y con el sudor de su frente, podía comprar su apartamento, su carro, su familia podía además llevar y tener educación superior. Tenemos que volver a esa Venezuela que hace planes a mediano y largo plazo. Tú hoy le preguntas en petares a un chamo de 17, 18 años, ¿dónde se ve a los 30 años? Rafael, y tristemente te dicen que no se ven, que se ven muertos, porque su interés ahorita es la pistola, la moto, para poder delinquir y dejarle a su familia una casa propia. Ese valor tiene que ser reseteado y cambiado a el valor que sucedía en nuestras familias, donde la familia celebraba el primer bachiller que se graduaba, y entre todos hacían el esfuerzo para que fuera a la universidad, y ese que se graduaba en la universidad ayudaba a sus hermanos. Tenemos que volver a los planes a mediano y largo plazo. Hoy estamos viviendo solamente, sobreviviendo en la inmediatez, pero tenemos que cambiar inclusive la percepción del tiempo para empezar a apostar a mediano y largo plazo. La reconstrucción no va a ser fácil, pero yo tengo absoluta certeza, Rafael, que esto va a ser recordado como el milagro venezolano. Bueno, excelente esta visión que nos brinda el diputado Franco Cacela sobre lo que debe ser Venezuela, lo que puede ser Venezuela. Vamos a hacer una serie de programas, vamos a continuar estas conversaciones con Franco y con su equipo para la reconstrucción de Venezuela. Porque sí, efectivamente, como dice el diputado Franco Cacela, creemos que podemos recuperar a nuestro país. No va a ser fácil, pero sí es posible. Esto es Gerencia para Todos. Obra como la naturaleza. Haz lo necesario y hazlo bien.